Saludos cordiales chicos y chicas, aquí Amaranto115 al hablar. Bienvenidos a un nuevo videoblog, estamos aquí en la tienda de mi padre y vamos a hacerle una visita. Supongo que estará adentro, no se lo espera. Es una tienda como veis de tapicería y cortinas, cabezales, sillas, sillones, banquetas, diseño de muebles, visillos, barras, stores, paneles japoneses, enrollables... Vamos a ver, mirad, creo que ya me ha visto. Vamos para adentro, a ver que tal. Hola, ¿qué haces? Aquí tenéis la tienda de mi padre. Grabando para YouTube, para que la gente vea tu negocio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal? Es la una y media, hay que decirlo, está a punto de cerrar, entonces... Aún falta un pelín. Los tenemos aquí organizando pedidos. Saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? A ver, ¿qué está mirando? No. ¡Tun, chun, chun! ¡Uy! Bueno, chicos, pues aquí tenéis la tienda de mi padre. Espero que os guste. Si alguien en Twitter se quiere poner en contacto conmigo para yo pasar el número de teléfono por privado, por si queréis hacer algún pedido, ya sea gente de Castellón o gente de fuera de Castellón. Entonces, lo que haga falta. Aquí detrás vamos a enseñar un poco la trascienda. Esta es la cara bonita de la tienda. Como veis, está bastante bien. Aquí tiene los muestrarios. A ver, vamos a enseñar un poco los muestrarios. Son todo tipo de telas, tipo de tonos. Aquí tiene un montón de muestrarios. Más por ahí. Aquí va a salir mi cara. ¡Surprise, motherfucker! Perdón, soy feo, ya lo sé. Pero jodéis todos. Vamos a enseñar la trascienda. Papá, ¿dónde está la luz aquí? ¿Dónde está la luz? Espera, que no te doy la luz. A ver, pues esto es la trascienda. Donde tiene aquí, pues, los cacharos que irá acumulando y tal. Como hacen, taller. Un poquito de plancha para planchar las telas. Taller, las herramientas. Y aquí, pues, cuando no se van a comer a casa, pues, comen aquí. Mi madre, mi padre y mi hermano. Que hoy, pues, no están aquí. ¿Dónde están, papá? En casa. En casa. Y aquí, pues, tienen un pequeño lavabo. Para no tener que irse a mear al bar. ¿Está de farra, mi hermano, dices? Sí. ¿Cómo que de farra? Sí, en el río. Ah, bien, bien. Muy bien. Pues... Eso ha sido todo, chicos. Vale. Like, retweet, favoritos y lo que haga falta. Un saludo a todos. Besos.